Vámonos a bailar y disfrutar de esa bonita canción y dice más o menos así Y todos a bailar, con la diferencia de México Super Pegues Esto es El Sabón Rosario a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario no seas sin grata, entrégame ya tu amor Rosario no seas sin grata, entrégame ya tu amor ¡Sábado! Y ahí está por todas las rosarios de esta noche, para ti ¡Eh! ¡Rosa, rosa la cumbia! Yo tanto que la quería, y ella no me escuchó Yo tanto que la quería, y ella no me escuchó Sale a tocar un guapaco, y ella me traicionó Sale a tocar un guapaco, y ella me traicionó ¡Epa! Y vaya bonito, vaya bonito ¡Sue, sue, 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 sue! Y la chaca se sale bien esta noche ¡Claro, claro! ¡Jworker, sue, 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 sue! ¡Nada me dice que la noche y hua yo, sue, 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 sue... Y es el ritmo y el sabor Es un perfecto Santa Ulinekiaia, wajabonechka aquí Santa Ulinekiaia, wajabonechka aquí Niki iskiritas ozote, wajabonechka calla aquí Niki iskiritas ozote, wajabonechka calla aquí Que sabrosuré, guapa Sabroso, sabroso, como la carne del oso ¡Claro! Mucho chivo, natal y me sé que, la noche igual no lloro Mucho chivo, natal y me sé que, la noche igual no lloro Mucho chivo, a muchivo, neneque, te chmacamos pa' quieres Mucho chivo, a muchivo, neneque, te chmacamos pa' quieres Sabor, sabor, sabor Pero que ritmo, que ritmo compadre Moviendo caderas, moviendo caderas, moviendo caderas, moviendo caderas Sabor Con sabor a pegués Que sabrosura, compadre Que sabrosura, compadre Que sabrosura, compadre Ritmo, olivo y sabor Sabroso, sabroso A supermeres Y échale ritmo, compadre Échale sabor Échale sabor Sabor, 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 sabor Que sabrosura, compadre Comiendo caderas, moviendo caderas Vaya y beca Vaya y beca Y esto va para todos los vacacionistas Vaya y beca Vaya y beca Vaya y beca Eh, sabrosito La diferencia de México Super Pez Con contigo Claro, claro, claro Goza, goza, goza El violino es un abrazo Es un abrazo Es un abrazo Es un abrazo Pero que sabrosura, compadre ¡Vaya y beca! ¡Vaya y beca! ¡Vaya y beca! ¡Vaya y beca!